A lo que se queda haciendo, eso del mismo, nosotros podemos ser negociados. Eso del mismo, yo no puedo ser negociados. Los bomberos de la República Dominicana. Los bomberos de la República Dominicana. ¿Y cuando llegamos aquí por ahí va? La llave. Los bomberos de la República Dominicana. El campo García y su organización en la ciudad de Fort Myers, Florida, Estados Unidos, al departamento de bomberos de Fort Myers, a la iglesia luterana y a la oficina del sheriff en Fort Myers. Por los equipos que nos han donado, valorado en más de 10 mil dólares. Como parte del intercambio que iniciamos en el año 2014. Los bomberos de la República Dominicana y los bomberos de la ciudad de Fort Myers. La empresa La Solución Cardo Express, el señor Hermógenes Simó, que nos ha traído desde la ciudad de Miami, Fort Myers, los equipos donados gratuitamente hasta el departamento de bomberos de González. Estos son para Santiago, Guayubi y Mazadillo, que somos los bomberos que estamos en la hermandad. De manera especial, nuestro crecimiento a esta empresa y a todos los colaboradores, de corazones de espacio y de tiempo, por la presa, nos podemos darle las gracias. Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.